5 datos curiosos de Clash Royale Espero que hayan pasado una linda navidad y que lo pasen muy bien con su familia Número 1 Larry God es la tropa con más apariciones en el campo de batalla con diferentes cartas siendo estas El barril de esqueletos Los Larrys El cementerio La bruja La lápida El ejército de esqueletos El rey esqueleto Número 2 La probabilidad de las cartas De cada 10 cartas se encuentra una especial De cada 200 una es épica y de cada 4000 una sale legendaria Número 3 El caballero es primo de los bárbaros comunes Y este fue designado como caballero por su mostacho Aunque este mantiene una rivalidad con el espíritu eléctrico Por quien tiene el mejor bigote Vaya que los bigotes son importante en Clash Royale Número 4 La mayoría de emotes en Clash Royale parecen estar conectados siendo que si se activan al mismo tiempo parecen ir en secuencia Número 5 La única tropa que puede ser colocada en cualquier parte del campo es el minero Esto excluye a los hechizos y estructuras Gracias por haberte quedado hasta el final Dale like si te ha gustado y suscríbete Bye